Tenemos temas políticos con Flavio Pavón. Flavio. Gracias. Después de algunos impases, en las próximas horas se finaliza la impresión de las papeletas electorales. Me encuentro con el abogado Germán Lobo, concejal suplente del Consejo Nacional Electoral. Abogado, buenos días. Buenos días, Flavio. Un placer saludarlo, así como saludar a toda la teleaudiencia. Efectivamente, Flavio, en esta ocasión ya las papeletas están próximas a finalizar su impresión. Mismas que llevan una serie de seguridad para efecto de evitar cualquier suspicacia. Y dentro de la seguridad tenemos el respaldo de las Fuerzas Armadas. También observación de todos los movimientos políticos en todas las imprentas que están elaborando las papeletas. Asimismo, cada papeleta lleva un código de barra donde identifica para qué mesa va, a qué ciudad, a qué centro de votación. Y también lleva otro código de radiofrecuencia para efecto cuando ya se confecciona la maleta. Se pasa por un sistema de donde le identifica que vayan todos los documentos. Este es una radiofrecuencia que nos permite verificar el inventario que va por cada maleta. Es así que estamos esperando que en las próximas horas o días esté ingresando ya este material a nuestras bodegas e info para empezar ya a confeccionar lo que es toda la maleta para empezar a distribuir a nivel nacional. ¿Y qué cantidad de maletas, perdón, qué cantidad de papeletas electorales son las que se están imprimiendo? Para los cargos a la elección, tanto en la fórmula presidencial, corporaciones municipales y los de diputados, son un total de 28 millones de papeletas. Y para el Partido Nacional y Libre, que ellos eligen sus autoridades, se mandaron a imprimir 3 millones por partido de papeletas para que elijan las autoridades de su partido. ¿Y hoy, abogado, ya es el último día en cuanto a la finalización de la impresión de las papeletas electorales? Yo espero que dentro de las próximas horas o más tardar un día, ya esto ya esté finalizado y ya pase a nuestras bodegas para empezar a procesarlas. Muy amable, muchísimas gracias. Al abogado Germán Lobo, consejal suplente del Consejo Nacional Electoral. Yo rezo con ustedes al estudio.